Informe de guía de campo, pirorantor. Nivel de agresividad, extremadamente alto. Tamaño, longitud, 2,4 metros. Altura, 1,7 metros. Peso, 181 kilogramos. Dieta, carnívoro, pequeños mamíferos y dinosaurios más grandes. Sus plumas son algo más que una simple decoración, ya que ayudan a la movilidad del animal y lo cubren incluso de las condiciones de temperatura más extremas. No se sabe mucho sobre estos inteligentes carnívoros de manada, ya que solo se han documentado en raros avistamientos. Su origen sigue siendo desconocido. Marcas del piroractor y su territorio. Todavía estamos investigando a estos animales. Los piroractores permanecerán ocultos hasta el último momento de la caza. Asegure de buscar las grandes plumas rojas que pueden encontrarse en su territorio. ¿Qué hacer? Busca un refugio seguro si crees que estás en el territorio de un piroractor. ¿Qué no hacer? Intentar esconderse de ellos en su entorno natural. Informe de guía de campo, piroractor. Advertencia. Cualquier encuentro con un dinosaurio puede ser potencialmente mortal. Si un dinosaurio se vuelve agresivo, puede que ya sea demasiado tarde. Los consejos que te brindamos solo deben utilizarse como último recurso. Evita el contacto con estos animales es la primera y mejor defensa. No, 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 no. ¡Gracias!